Su traje luce salvaje De la nota que rompe el corazón Paldita corta el tatuaje Que rompe el cine rompe calle conmigo Prefiere pedir perdón No te quiere decir que no Te lleva la perdición Esa, va de casa El sitio en tu animal No, tiene la rechaza Siempre en la maquillaje Regalo a un montón Arriba pa' bajo y deslado Se va cuando está todo pa' go Y volvió el otro día Una de alguna Le gusta enrolar Nunca regula Cha, 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 papá Pense como un early pop Cuando quiere poner eso La nena siempre es el top Para darle dos veces que ni perreo Porque esta noche ella espera Es que se rinco en el suelo Es que nunca se enamora Tiene fama de profesora En el perreo la ganadora Los sábados no se demora Y sabes que cara pone el papel Y te maltrató Agarra toda la buena man Tata, 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 tata Deja lo levantando Va pa' bajo y desplazado Se va cuando está todo apagado Y volvió a otro día Ella está ahora como Cardi El coño ya lo toma como Cardi Un blanco de chocolate como Charlie Le caía pero lo hace como Barbie Y no guarda muerta en el cementerio A lo hombre nunca lo toma en serio Y menos a la que anda en el misterio El que quiso joder más solo se jodió Fuma de la juca toda la noche Que este pario no se va a acabar No quiero un bobo que vista dolce Quiero a alguien que sepa combinar Quiero que te pide por detrás Ella traicionera como ella Y aquí va a fangar malo Pac-pang Diosito trata Deja lo de casa Deja un caso De madre fa que be one Lady, lady La nena de Argentina No piéndete No ven No llegas a una mucho pañol Depende cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos Quieres que caigan tentaciones Mira como me pones Esa falta que tienes No entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pégate, bien suéltate No te me vayas si la pena te volverá Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Bésame, solo una vez Que si tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente Le damos que tu fía No sigas dando alemante Tenemos pa' la noche Pa' que no enseñarte frente Todo lo que siente Me vuelve a que no tiene nada inocente Cuando te digo Que no quiero ver el amor Que si no pido Tengo que ser mejor Tranquila, déjala aquí Quiero quedarme aquí Pégate, ven a mí Pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas si la pena te volverá Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Que voy a dejar Mi número solo tiene que llamar Cuando me eches de menos Que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede negro La niña es de otra ciudad Pero le corre a mi flow Tenía curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si con mirarnos No nos entendemos Ya No entiendo mucho Pero baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas si la pena te volverá Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Convertimos el hotel en un putero 24 horas no dan pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero No te grita, no te grita sexo No, no, no Adentro de esos labios pa' ver, déjame preso Te abro las dos pelas y te atravieso Baby, me gustaría Comerte al día complejo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No te preocupes de aguantar Cuando yo te lo meto Tierra de la teta El miedo lo dejamos en la gaveta Te la tomen en taleta Te lo juro que se cura de todo el planeta Tienes más más apretado con un pozo En ese yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo, ya tú sabes que es celoso Pero una droga, cuerpo, mueve, seguro Y yo me gustó como un tricator en el churi Y yo perreo, sola, todo el paso y quinto el lunes Y yo le como una uru pa' que vaya por la uni Que ya tiene novio y qué pasó El reloj pero esa es vicio Te vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile, fuck you, va puta Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte al día completo No es lo que yo te haría Si el reloj no quiere más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no quiere más tiempo No hizo nada más para querer que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue ahí, yo loco con verdad mordiendo en los cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasas? Con esa foto, cielo, tú te apogastas Te pegas en casa Te voy a dar de lo que te levantas Cuando te vuelva a ver Te voy a morir en la cama Mi lengua por su piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me llamas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo No es lo que yo te haría Si el reloj no quiere más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no quiere más tiempo Tú no eras mala, tú eras maldición Como encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Pero lo que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chivo más rico desde entonces Si te hace herida, pues llámalo a Leónce Más dinero, más culo desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chivo más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Esto se olvida, pasa el tiempo y eso se olvida Y ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira, más Otra mentira, más que me dices Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Y si te vas tranquila, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Y no siquiera dura la vida Bendición se me cuida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira, más Otra mentira, más Más tú estás celosa, obligado Y todavía no sabes con lo culo que le he dado No estás le he dado Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición 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 Como encontrarme si eres perdición Si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah Pero que te fuera fue mi bendición Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú me decías que moras por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa era andy dándole sin parar Encima de mí, encima de ti Tú me dejaste el cuerpo pa' ya en tu infierno Pero me dejaste el corazón frío y mi invierno Soñando que contigo es que duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche que en la borra Tú me desaste y se me cayó la gorra Sin mucha rabia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no sube del bicep Con esa boquita suena rica cuando tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca avise Tú te moviste pa' que yo me lo quise Y me pongas serio, serio Y yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero el fin de nada era honesto, fue en serio Y ya me ha pasado Y me han ilusionado y ya me ha pasado Y me han abandonado y ya me ha pasado Y me han estado a mi lado y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es que ahora ando y dándole sin parar No se mueve a ti, no se mueve a mí Papita, venita, tú qué maldición La paleta, tú, se azucar y algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvida de esa cara Se me enredaba el pelo en la pantalla Sabes que es solo un lobo de leyenda Yo subo al cielo y así sí me salga El venita sonido, niño, ya es un ángel Yo lo tengo a jockear como si fuera toque Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, te lo recordaste Y ya me ha pasado Mi mani no se me ha dado y ya me ha pasado Mi mani no se me ha dado y ya me ha pasado Mi mani no se me ha dado y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba mirándole sin parar Tú encima de mí, tú encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba mirándole sin parar Tú encima de mí, tú encima de ti Hoy no puedo explicar ¡Gracias! 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 Salvo a siccaras de pie a tombe porque puede ser que con el nulo me te tomes me subes sin salir del bloque si me quieren partir no tienen con que romper Pero no puede con mi pom pom con mi pom pom y si hay alguien que me rompa Pa' que no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde me par de botellas y ahora tomo la carete Yo también tengo una jibeta, la tengo pulita contra mi shawty Dejamos el miedo en la gaveta, cuidado con lo que tuve pa' la story Viene Juana, viene Mari, to' al lado baby Quieren un party, un commentary, fuera de lugar y te vamos a romper Salgo así cargada, te pide a tomber Porque puede ser que con el culo me te tope Me sueldo y yo ya, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué roca Pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca Pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum, y si hay alguien que me rompa Porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Perreando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te roncando Tú pa' de verdad es que no grita eres perroso Pero ser un moro porque eres precoz Por más que me tire, no cojo lucha La que más no dio, de aquí no se escucha Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Yo soy Dolce, a veces vulgar Y cuando estás loquito, después de los paris Las copas de vino, las liras de mar Y tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Ay, yo debo orarte como mi madre Si no te has venido, yo te voy a esperar Tú en mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que digan tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver A mí me tienes buqueado Si fuera la U me tuviese parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre me levanto Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil Que estoy en Sephora Li putón ya no come en Pandora Como piscin a los otros perfora Hace tiempo le rompieron el Cora La estudiosa pa' estar pa' ser doctora Pero le gustan los títeres William de Motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco jones Lo que digan tus amigas Ya yo me interese No pa' cuando me ve Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, nos dejaremos ver Tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpetito que mi mente envuelve Estás sechada pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Un cuerpetito que mi mente envuelve Estás sechada pa' mí, tú me resaltas Porque la amiga tiene pura conocida Y calla y te indole justo delante a esa riva Tiene una manera diferente Pero la vida morriera no le conviene Me da un sitio de esquiva Tiene su propio repango Se vienen cosas tanto, lo pasa sin afán Ella me tiene de fan Vivir feliz es su plan Fija lo que le dan Venir a la chinchada Solo hay sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpetito que mi mente envuelve Estás sechada pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Y un cuerpetito que mi mente envuelve Estás sechada pa' mí Y tú me resaltas Mami, tú estás como me gusta Me peleas y me buscas De vestir cartier De arriba a abajo pa' que luzca La posición que tú tenés no la tendrá otra nunca Que pesa mi ex Si solamente somos tú y yo 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 Lo que puedo nunca hacer De los temores de la vida no se vive Y yo no tengo miedo de vivir algo contigo Te juro de verte lo que pido Siempre y cuando que quieras conmigo Si no es amor, entonces ¿qué es sexo? Soy el ratón que tomaré tu peso En tu casa estaré como un preso Condenado y sin proceso Dicen que soy bandido y soy muy queso Pero contigo se me olvida eso Soy otro cuando me llena de besos Lo malo es que me encanta con exceso El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando Yo no te olvido todavía ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya ¿Por qué? ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas bebé Mami, no te vayas, tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo, mi amor Yo no como a mis amigos en la calle No le hago coro Yo llego volando de ti, no demoro Dámelo hoy, no me digas tu moro Hoy saca dedito y tu cuerpo devoro Tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo más amo en el mundo es lo coro Sí, estoy loco por volver a tenerte Sí, mi cama dice que eres mi suerte Sí, la única que me ama y no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene de mí pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas bebé Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Una vida sin tus besos Yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas bebé Dime por qué Dime por qué Dime por qué te fuiste Baila, mami, baila Uy Ayer te pensé más de una vez Y no logro sacarte De mi mente Mami, tú Te viste tan fina y elegante Muy diferente Y lo sabes Y que me quieres Que yo soy tu girl Que no puedes vivir Sin mi calor Confiésalo Que no te duermes Sin pensar en mí Que quieres que te dé esto Mi amor Confiésalo Cuando son el tema De una pégate Vendí mi pretendiente Y me adelanté En tu relación pasada Pasé a la fe Y te enamoré Te comí otra vez Hace mañadita Quítate la toalla Nena, yo quiero que tú Nunca te vayas De una cama Y ya lo haces como un salla Tienen tantas clases Que ya no lo ensayas Que ya no sé Con el pie Hace otra vez En el pie Que es mi girl Como siempre Mami, estoy esperando tu call Y si tú me pasas tu ubicación Enseguida yo me pongo en acción Nos vamos directo a la situación Y cuando escuchando nuestra canción Dice que a nadie más necesita Que se muere hoy por mi resucita Que se me va buena que el agua bendita De toda la niña la mamonita Hace es que lo que es caco Solo bailar de sí No te da de mí Yeah, yeah Me vuelto loco Sabiendo que eres para mí Solita pa' mí Di que me quieres Que yo soy tu girl Que no puedes vivir Sin mi calor Confísalo Que no te duermes Sin pensar en mí Que quieres que te dé tu mi amor Confísalo Dice que a nadie más necesita Que se muere hoy por mi resucita Que se me va buena que el agua bendita De toda la niña la mamonita Uy Ayer te pensé más de una vaina Y no logro soltarte De mi mente Di que me quieres Que yo soy tu girl Que no puedes vivir Sin mi calor Confísalo Que no te duermes Sin pensar en mí Que quieres que te dé tu mi amor Confísalo Ahora que estamos de frente Voy a matar la curiosidad Que hace tiempo está presente Te pido que me dejes entrar No vas a escapar No vas a escapar Es que a tu corazón Yo quiero llegar Déjame entrar Y yo te juro que esta noche No la vas a olvidar Yo quiero hacerte en mí Mami no perdamos la oportunidad Toda la noche sueño que estoy contigo Tanto que me confunde la realidad Quisiera besarte y sentarte el oído Y del sueño no quiero despertar Quisiera tu perfume Que me provoca y me va enloqueciendo Y me lleva a las nubes Y ahora voy a devorar tu cuerpo No vas a escapar No vas a escapar Es que a tu corazón Es que a tu corazón yo quiero llegar Déjame entrar Ay, ya, ay, ya Y yo te juro que esta noche no la vas a olvidar Ay, ya, ay, ya Yo quiero hacerte mía Ay, ya, ay, ya Mami no perdamos la oportunidad Ay, ya, ay, ya Y lentamente Yo te beso el cuello y tu me vas acariciando Y pondré la music para irnos calentando Te voy a llenar de placer Yo quiero Y lentamente Yo te beso el cuello y tu me vas acariciando Y pondré la music para irnos calentando Te voy a llenar de placer Yo quiero Ahora que estamos de frente Voy a matar la curiosidad Que hace tiempo está presente Te pido que me dejes entrar No vas a escapar No vas a escapar Es que a tu corazón yo quiero llegar Déjame entrar Ay, ya, ay, ya Y yo te juro que esta noche no la vas a olvidar Ay, ya, ay, ya Yo quiero hacerte mía Ay, ya, ay, ya Mami no perdamos la oportunidad Ay, ya, ay, ya Oye Chambel Dile que nosotros marcamos la diferencia Ay, ya, ay, ya John Killer Andy White Ay, ya, ay, ya D.C.C.C.C.C.O. Buah Big Music Ay, ya, ay, ya N.Factory Carly Ay, ya, ay, ya Bauti, bate Esta noche para ir, prepárate Tú estás demasiado de dura, bebé Y quieres amanecer Bellaqueándote Motivate Esta noche para ir, prepárate Tú estás demasiado de dura, bebé Y quieres amanecer Bellaqueándote Demasiado que dura Muy violenta Entonces yo te mato en la lenta Tu vestimenta, tus ojos, tu cuerpo Hoy te voy a quemar el fuego lento Bailándose Tocándote ahí Besándote en el medio de la disco De que no me senté Bailándose Tocándote ahí Besándote en el medio de la disco De que no me senté Motivate Esta noche para ir, prepárate Tú estás demasiado de dura, bebé Y quieres amanecer Bellaqueándote Motivate Esta noche para ir, prepárate Tú estás demasiado de dura, bebé Y quieres amanecer Bellaqueándote De lejito porque me estás mirando en la disco Y poquito a poquito me acerqué Eso fue lo más que le gustaba Cuando me pegué Así de lento Tu movimiento Me gusta como se marca tu pantalón I know Que tú me tienes caliente Cuando te rozo el pantalón I know Que tú me tienes lucido Cuando bailamos reggaetón Y baila conmigo al flow del limón Ay no Baila al flow del flow del limón Motivate Esta noche para ir, prepárate Tú estás demasiado de dura, bebé Y quieres amanecer Bellaqueándote Motivate Esta noche para ir, prepárate Te estás demasiado de dura, bebé Y quieres amanecer Bellaqueándote Buenas noches, disculpa Quisiera hacerte un par de preguntas en la cima La nota negativa y agresiva Pa' que te relajes dos cachas de cannabis activa Bala y copa y este cambia de saliva Que dura está y que bien se ve esa diabla Casi ni habla, pero le gusta que la gente habla Está y mata cuando camina la mojiga Inteligente la chava, le gusta el sexo y la plata ¿Dónde me llaman y que quieres figa? Chiqui está friki y se puso la cosa color de hormiga ¿Qué le ponga? Porque dijo que le dio fatiga Y que quien quiere una piscina le echa perro en la barriga La noche está pa' fresquería Vamos a desermajando hasta que salga la luz del día Hacerte un par de sucierías de la mía Y ahora me tiene adentro junto a donde tú querías La noche está pa' fresquería Vamos a desermajando hasta que salga la luz del día Hacerte un par de sucierías de la mía Y ahora me tiene adentro junto a donde tú querías Bailándose, tocándote ahí Besándote en el medio de la disco Bailándome sentir Bailándote hace, tocándote ahí Besándote en el medio de la disco Haciéndome sentir Bailándote hace, tocándote aquí Bailándote hace, tocándote aquí El tiempo de frío, pero me encuentro sudando Estoy en tierra firme y me siento volando Estoy piloteando la nave, pero tú estás al mando Me encuentro delirando, tu beso pata Cuando se acerca tu cuerpo, tu cuerpo Es una fórmula que atrapa mi cuerpo Oye baby, tu cuerpo, tu cuerpo Es como un fuego que me quema por dentro Tu cuerpo, tu cuerpo Es una fórmula que atrapa mi cuerpo Oye baby, tu cuerpo, tu cuerpo Es como un fuego que me quema por dentro Como si tuviera poder ella se deshace Me tiene marcado estrellas casi fuera de base Pero no me voy a dejar, yo la mato con clase Pa' que vea como es que en Venezuela se hace ¿De dónde proviene esa perfecta figura? Y la fuerza para trasladarme a tal locura Como una vampira esa me deja sin fuerza alguna Tengo que reaccionar también pa' marcar la depresión Y aunque la nena es una sensación No puedo descuidar, no quedo sin respiración Sin dirección, sin descontrol Baby, todo eso pasa cuando se acerca tu cuerpo Tu cuerpo Es una fórmula que atrapa mi cuerpo Oye baby, tu cuerpo Tu cuerpo Es como un fuego que me quema por dentro Tu cuerpo Tu cuerpo Es una fórmula que atrapa mi cuerpo Oye baby, tu cuerpo Tu cuerpo Es como un fuego que me quema por dentro Es tiempo de frío Tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Es una fórmula que atrapa mi cuerpo Oye baby, tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Es como un fuego que me quema por dentro People, LBC Rande La máquina musical Y que har mi son Hoy la disco se calienta Y mi gente quiere party Está pa' fiesta Y mira como está mi orquesta Y la disco va a ser Y se descarga de atras Y se descarga de atras Y no pasa na', y no pasa na' Y la disco va a ser Y se descarga de atras Y se descarga de atras Y no pasa na', y no pasa na' Son las 8 pm y la disco ya abrió Y que no llegue puntual esta noche se jodió Vive la movie y que no hay maná Los kentis cerraron por capacidad Ahora dice que los kentis están pegados Y es porque quieren a la disco de lado a lado No hay maná, no quítame la vista de encima y camina Que lo mío voy a ir con rutina Y se calentó Y se calentó la discoteca Y se calentó Saludos pa' mi gente y pa' muy kentas Y se calentó Y se calentó Y se calentó Y la disco va a ser Y se descarga de atras Y se descarga de atras Y no pasa na', y no pasa na' Y la disco va a ser Y se descarga de atras Ah, y se descarga de atrás Ah, y no pasa na', y no pasa na' En el mood se ve, en el mood se nota Mujeres con poca ropa Tremenda pinta, tremenda nota Y el party está que se explota Y es que aquí se vino a bailar Y es que aquí todo el mundo se la tira Y mira cómo está mi orquesta Mi orquesta rompe la tarifa Y es que no baila con esto, no baila con nada Aquí se descarga de atrás Aquí se descarga de atrás Es que no baila con esto, no baila con nada Aquí se descarga de atrás Aquí se descarga de atrás Y se calentó, y se calentó la discoteca Y se calentó, saludos pa' mi gente y pa' mi orquesta Y se calentó, y se calentó la discoteca Y se calentó, y la disco va a ser Y se descarga de atrás Y se descarga de atrás Y no pasa na', y no pasa na' Y la disco va a ser Y se descarga de atrás Y se descarga de atrás Y se descarga de atrás Y no pasa na', y no pasa na' Mandador Esto no es de ahora, esto es de hace rato Jason Boss, Henry Love Candy Pa' rato Tu sabes que nos somos Tu sabes Le pusimos la tapa y pum Da, da, da Del boy, de goy De D F.E. Music F.E. Music Mandato Esto no es de ahora, papi Tu sabes Esto es de hace rato Ay, mami, cuántas noches sola Que le boca en boca Ya no pierda el tiempo Que soy yo quien te devora Tú que estás tan buena pero que te ignora Tú que entre mis sábanas te desahogas Deja que se entere que te escapa conmigo Y que te juego, tú no lo has perdido Solo son perros y el falé Pa' que nos venga a ver Por mí te mueres, soy el hombre que tú quieres El que controle la cama y te da los placeres Y pa' como que tú tienes, mami, es mejor que veres Que yo controlo así que no se desee Cuando yo te frío, igual siempre me respondes Y yo le contesté pa' nadie me cuándo y dónde Demasiados tigres le divan de ese hombre Sabiendo que en la cama ella siempre grita mi nombre Tú solo sílvame que yo soy tu perro fiel Tú ya lo sabes, sílvame que tú seas tu perro fiel Tú muérdeme a mí y yo le muerdo a él Y después te muerde a ti Y mientras que pensaba que esperaba por él Tú me lo pedías hasta el amanecer Si supera todo lo que yo te hago sentir cuando tú y yo lo hacemos Se me sobra el nivel Tú que estás tan buena pero que te ignora Tú ya tienes perro que mueve la cola Deja que te enteres que te escapa conmigo Y que te juego, tú no lo has perdido Contigo no quiere nada, a mí me dice que me ama Cuando la pongo de espaldas siempre le doy su nalgada No bañamos en agua dulce, lo hacemos en agua salada El que te eriza la piel, mami, se llama la para Baby, por favor Sílvame otra vez Que yo te muerdo a ti Tú me muerdo a mí, que se muerda Cuando veas que se mueve mi colita Tú solo sílvame Vamos a la para de este lado Tu perro con rabia, pero si está vacunado Vamos a la para en el otro lado Jack Luque, Tric Latino